César Valencia voluntarioso para Hans Pérez. ¡Vamos, vamos! ¡Párate, párate! ¡Saya y alienta! ¡Saya y alienta! ¡Resplira a fondo! Bueno, había tenido bancho, había tenido recta. ¡Caramba, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Buena fiesta! Podemos estar registrando. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ese es aplauso para Hans Pérez y Valencia! ¡Palma! ¡Nombre conmigo! ¡Buena fiesta! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Hola, no chato! ¡Igreo! ¡Ricardo Ballardón con Boriusco! ¡Jadé! ¡Sí, sí, sí! ¡Jadé! ¿Dónde está Jadé? ¡Jadé! ¡Inicia! ¡Nooo! ¡Y yo! ¡Suscríbete al canal!